Primero que nada, aclarar que no estamos haciendo política, no estamos creando un partido político, como se anda diciendo también. Estamos en contra de una ley que es abusiva, ilegal y anticonstitucional, que viola el artículo número 7. Les voy a leer lo que es el artículo número 7. Artículo 7. Los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, seguridad, trabajo, propiedad y libertad. Ahora les voy a leer lo que significa libertad. Facultad y Derecho de las Personas para Elegir de Manera Responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. ¿Usted cree que esta ley está totalmente en contra de esos valores que ustedes nombran? Y crearon una ley que va en contra de la ley de la República. Entonces, es totalmente ilegal, es nefasta y es abusiva. Y ayer, por ejemplo, vine hasta el Dorado, desde la puerta de acá, del fondo, hasta la otra. ¿Tenés boleta? ¿Tenés la papeleta ahí para votar? Quiero votar. Los cajeros, los encargados, todo el mundo quiere votar. En la calle, me tocan bocina, me paran. Vení, traé que quiero votar, ando con la credencial. Firmar. Firmar, perdón. Bueno, yo quería decirle... Firmar, perdón. Quería decirle que la lista de voluntarios diariamente se están sumando más. Presionante. Esta remera es para vos, José. Para vos, María. Hacete voluntaria. Exacto. Salva también con la papeleta para decirle un no bien fuerte. Como la canción que dice, despacito, despacito vamos juntando la firma. A ver, vamos a escuchar un poquito una música que Quique nos pidió y nos dejó abajo en el estudio. ¿Cuál es, señor director, la música que tiene para compartir? Me encanta la canción. Tema, tema. Es que es una marcha. Es una marcha, pero la canción dice... ¡Esto es con alegría! ¡El pueblo está despertando con alegría! ¡Quieres ser libre! La verdad que la gente ha sorprendido. Y bueno, me dio hasta calor. Quique, eso es una banda del ejército uruguayo. Se respeta, se respeta. ¿Qué te parece? Y haciendo la canción despacito. Y bueno, ¿qué te parece? Y la habías pedido, ¿por qué? Porque te parece que va de a poquito, pasito a pasito. Pasito a pasito vamos sumando el 10%, precisamos. 260.000 firmas. 30.000 habitantes en Río Granco. Vos, ya firmaste. Acá decimos bien clarito en el artículo 52. Decimos bien clarito. Agresa al final del artículo 52 de la Constitución de la República Oriental del Uruguay, el siguiente texto. Está prohibido cualquier forma de bancarización obligatoria. Toda persona física o jurídica tiene derecho a operar con dinero en efectivo, en todo tipo de transacción, económica o financiera, cualquiera sea su monto. Quiere decir que si yo quiero tener mi dinero en el bolsillo, mi dinerillo en mi bolsillo, que me lo gané toda la vida, no necesito un tercero para que me administre y me cobre. Me cobre comisiones de servicio, sepa qué hago y qué dejo de hacer, porque los bancos no están para perder. Y el pueblo está para ganar. Y lo que con mucho costó tener la libertad y ser libres, no podemos bajo ningún concepto tener una ley que pide ser obligatoria. Ellos dicen que es por el lavado de dinero. ¡Oh! Por el lavado de dinero. Y todos los días estamos viendo cosas escandalosas, que no lo digo el que que bocio. Lo dice la prensa. Ahora dice la prensa está en contra. Entonces, no quiero hablar de política. Un detalle que la gente lo puede buscar en Google, el que tenga un celular, una computadora. Danilo Astori dijo lo siguiente. Estamos absolutamente convencidos de que esto es un cambio inexorable. No lo digo en un sentido determinista. Lo digo porque todo el mundo está yendo hacia la eliminación del uso de dinero físico. Y yo te comento un detalle. El presidente del Banco Central Europeo acaba de anunciar el cambio del nuevo euro para el 2019 porque hubo un aumento a nivel mundial del 79% de dinero físico. La gente está eligiendo el dinero físico está en auge y el dinero digital está en decaída. Aunque uno ve información que dice lo contrario, bueno, el presidente del Banco Central Europeo, no es un cualquiera, es el presidente del Banco Europeo, dijo que el dinero físico está en auge, en un 79%. Eso creo que lo dice todo. Más que Danilo Astori, creo que el hombre sabe un poquito más. Bueno, hablando, Gabriel, sobre tu voluntariado, ¿desde cuándo? Dos semanas hace que comencé. Al principio costó unos tres días que alguien me escuchara y me prestara atención. Ahí hice lo contrario de lo que hacen los otros voluntarios. O sea, me fijé en las redes sociales de lo que hacen los otros voluntarios, que era sentarse en una mesa, esperar que la gente venga y vote. Claro, es una forma, vote firme, es una forma de acaparar también la atención, ponés una bandera ahí y yo agarré y opté por ir un poquito más allá de los límites y poner un poco más de voluntad mía, un poco más de gasto efectivo, vamos a decir, combustible, tiempo, dejar de trabajar un poco, ir a casa por casa. La gente me llama en privado, me llama por privado, me pasa mensaje por WhatsApp, por Messenger, dicen, Gabriel, vivo en tal y tal lado, vení que quiero firmar. Y ahí yo voy a todos los locales de Carrió Branco y en cuestión de dos semanas ya van doscientas y pico de personas que han firmado la papeleta. Una cantidad importante. Sí, mucha gente y en la calle, ya te digo, en la calle me toca mocina, me paran el auto. Vine a comprar unas hamburguesas anoche para una reunión de la iglesia y me pararon cinco personas dentro del Dorado. Quiero firmar, quiero firmar. Digo, está, ahora ando corriendo, vengo mañana, sí, a tal hora. Es impresionante, el teléfono no para realmente. Me han sorprendido. Este va a pasar los celulares, ya que habló de teléfono. Si, pasan sus celulares, sin problema. 094-650-586. 094-650-586. El mío, 098-70-9230. Y lo pueden encontrar en las redes sociales, tanto en la página de Revés Seguridad como Gabriel Pereira también. Bueno, en la página oficial de la bancarización es www.noalabancarizacionobligatoria.com. José, María, no te quemes que estás comiendo por medio día. Pongan atención, www.noalabancarizacionobligatoria.com. Ahí se informan. Estamos 422 voluntarios a nivel nacional. Está la lista de todos los voluntarios. Y a los voluntarios, y a los voluntarios, les decimos despacito, pero se puede. Vamos, que por esta podemos todos. Buenísimo. Hay un promedio de 10 voluntarios por día, se están sumando a nivel nacional. Ah, se suma bastante gente, entonces. Es un movimiento grande. ¿Cuántas firmas llevan a nivel nacional, Quique? Bueno, teníamos 50.000 en la mano de nuestro coordinador general, Nicolás Álvarez Moya. Más, todas las que están en el interior. Cantidad no es calidad, la gente tiene que firmar. Bien clarito. Acá por lo menos hay cerca de mil y no están allá todavía. No han llegado. ¿Me puede mostrar una papelita a mí como esa? Ahí está. Ahí está bien clarito que los nombres van arriba. ¿Puede otra persona ayudar a la persona a llenar el formulario? Nombres arriba, apellidos abajo con la piscera azul. Y en imprenta. En imprenta, número de credencial, la serie y la firma dentro del retángulo. ¿La gente de Río Branco apoya, entonces? Eh, masivamente, masivamente. Son más de mil y algo, ¿no? En dos semanas y poco, tres semanas, ha sido impresionante. Sí. Nicolás Álvarez Moya está dispuesto a venir a Río Branco para dar una charla abierta, invitando a todas las vecinas y vecinos de Río Branco, de la Laguna Merín, de Yaguaro, que hay mucha gente de... Mucho uruguayo. Mucho uruguayo. Para que venga él a hacer una charla. Solo es comunicarse por el celular que ya di, el 094-650-586. Y ahí ya formamos todo. Y viene este señor, mano derecha, coordinador general, y da una charla de primera mano para que se saque alguno que tenga alguna duda, captura, que no creo. Buenísimo. Muchas gracias por estar acá. Gracias. Gracias por los presentes. La verdad que muy bonitos y muy ricos. Hacemos el corte, comemos las masas. ¿Te parece? Sí. Sí.